Espero que todos ustedes hayan disfrutado de su almuerzo y hayan tenido la oportunidad de continuar buenas conversaciones de esta mañana, hacer quizás nuevos contactos con nuevas personas con quienes no pasará mucho tiempo. Para mí en estos momentos es un privilegio y un placer dar la bienvenida al gran amigo de todo el vecindario, gran amigo de México, Centroamérica y todo el hemisferio occidental al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a todos. Es un verdadero honor estar con ustedes en esta reunión tan importante. Pero antes de comenzar, permítame abordar el ataque que tuvo lugar ayer en la capital de nuestra nación. El presidente Trump y yo estuvimos muy tristes cuando nos informaron ayer en la mañana que un pistolero le había disparado al equipo congresional de republicanos del Congreso. Lesionamos cinco personas al practicar él por el parajuego de mañana en la noche de pelota. Serví con muchos congresistas. Estos son amigos míos, incluyendo el representante Steve Kalis, quien fue seriamente herido. Pero puedo decir con confianza que él continúa recibiendo la mejor atención médica posible en el hospital MedStar en Washington, D.C. Congresista Kalis es un buen hombre. Es un líder de principios y es un patriota. Y como todos aquellos que vienen a servir en la capital de nuestra nación, Steve ama a este país. Y su servicio, sí, favorece al pueblo de su estado y al pueblo de esta nación. Kevin y yo nos unimos a millones en los Estados Unidos de América orando por Steve. Todos aquellos lesionados y sus familias en estos momentos difíciles. Pero estamos especialmente agradecidos a los oficiales de la policía valientes, quienes corrieron hacia el peligro, sin importarles su seguridad personal. Esta mañana hablé yo de la acción tan valiente de Crystal Greiner y el oficial David Bailey, quienes salvaron las vidas y evitaron una tragedia peor. Y el pueblo estadounidense está agradecido por estos oficiales de la policía tan valientes. A pesar de que siempre van a estar aquellos que quieren adivinar, que quieren insultar, esta noche en un campo de pelota en la capital de nuestra nación, el pueblo va a ver que los Estados Unidos es mucho mejor que todo esto. Como dijo el presidente Trump ayer, somos más fuertes cuando estamos unificados, como trabajamos juntos a favor del bien común. Y cuando un vecino está bajo dolor o atacado, el pueblo estadounidense siempre se une. Con generosidad, con compasión y con oraciones. Y siempre lo haremos así. Es en ese espíritu que me siento honrado de estar aquí con todos ustedes hoy día. Nuestros vecinos también. De todas las partes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. En esta reunión histórica. Presidente Hernández, Presidente Morales, Vicepresidente Ortiz, Ministro Vidigari, Secretario Osorio, Miembros del Gabinete, Honrados Invitados, Es mi privilegio como Vicepresidente de los Estados Unidos darles a ustedes la bienvenida a esta conferencia sobre la prosperidad y seguridad de Centroamérica. Le traigo saludos de mi amigo y un campeón de la gran asociación entre los Estados Unidos y América Central, el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, Presidente Donald Trump. También quiero dar las gracias al Secretario de Estado, Rick Stillison, y Ministro John Kelly, su Departamento de Estado y Seguridad Nacional, por sus esfuerzos extraordinarios para montar esta reunión tan histórica. Permítame también agradecer al Gobierno de México por su asociación plena al hacer que este evento sea posible. Vamos a darle a estos departamentos y al Gobierno de México un vigoroso aplauso. Estoy también agradecido por la presencia de nuestro Secretario de Hacienda, Steven Mnuchin, y quiero expresar mi agradecimiento al Banco Internacional de Desarrollo y a la Cámara de Comercio estadounidense por haber organizado el evento económico de ayer. También quiero personalmente agradecer a los líderes sectoriales, privados y públicos que están acá, que viajaron por todo el hemisferio occidental y por Europa desde Europa ante este grupo tan distinguido de líderes. Hoy día para mí es un privilegio en nombre del presidente Trump de agradecerle al presidente Hernández, agradecerle al presidente Morales y agradecerle al presidente Ortiz por el progreso que ustedes han logrado en el Triángulo del Norte. Los felicitamos a ustedes y los felicitamos. Gracias por su liderazgo, gracias por su valor y gracias por su fortaleza y sacrificio personal para asesorarnos a una Centroamérica más segura y más próspera. No podemos estar más agradecidos. Desde que se fundó la Alianza a favor de la Prosperidad 2014, Guatemala, Honduras y El Salvador han dedicado grandes recursos a favor de un futuro más brillante para sus pueblos. Han luchado contra el narcotráfico y el crimen. Han tomado reformas estructurales para establecer una fundación más fuerte para el crecimiento económico, trabajando en cooperación de cerca con socios, instituciones gubernamentales, instituciones particulares para buscar soluciones a los problemas a que se encarga Centroamérica. Su resolución es impactante. Sépase hoy día que ustedes tienen el gran respeto del presidente de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense. Y en nombre del presidente, quiero serciorales a ustedes y asegurarles que los Estados Unidos de América respaldan a las naciones y a los pueblos del Triángulo del Norte. Los respaldamos en su compromiso de eliminar el crimen y la corrupción, también con el compromiso de ustedes para evitar el azote del tráfico de estupefacientes una vez y para siempre. Los Estados Unidos los respalda a ustedes al desarrollar a ustedes un futuro más seguro y más próspero para el beneficio de sus pueblos y el beneficio del hemisferio occidental. En una palabra, estamos juntos acá. El presidente ha dicho a menudo, su deber más elevado como presidente de los Estados Unidos es mantener seguros los Estados Unidos y América. Pero este presidente sabe que la seguridad de ustedes y la prosperidad de ustedes están directamente conectadas con la nuestra. Esta reunión es un testamento del compromiso del presidente Trump a una Centroamérica más segura, más próspera. el presidente ha anunciado que bajo las instrucciones del presidente voy a viajar a Centroamérica este año más tarde para continuar desarrollando el buen trabajo que se está haciendo en esta conferencia. Saben, el pueblo de los Estados Unidos tiene un sitio especial en nuestros corazones por las naciones y el pueblo de Centroamérica, especialmente en el Triángulo del Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sus naciones tuvieron su independencia cuando los Estados Unidos aún estaba en su plena juventud. Estamos unidos por la historia y la geografía. Estamos unidos por el comercio y casi 25 mil millones de dólares en bienes y servicios que fluyen entre nosotros casi todos los años. Pero más que todo estamos unidos por la amistad, las traducciones enriquecidas y contribuciones que los hijos e hijas del Triángulo del Norte le han hecho a la tela de la vida estadounidense y lo hacen hoy día. Estén seguros que los Estados Unidos están orgullosos de nuestra asociación fuerte con las naciones del Triángulo del Norte. Estamos comprometidos a fortalecer esa asociación para poder continuar abordando los problemas significativos que azotan a nuestros vecinos. Ustedes están sentados en la piedra millar del hemisferio del Norte donde el Norte se une al sur. Todos los días innumerables personas y productos pasan por sus calles, por sus aeropuertos, puertos de mar y sus fronteras. En general, este flujo de comercio y personas nos beneficia ambos en el intercambio de cultura, materiales y servicios. Pero como todos sabemos, Centroamérica también ha tenido sus problemas por pandillas viciosas, organizaciones vastas criminales que impulsan la inmigración ilegal y llevan hacia el norte drogas ilegales en un camino hacia los Estados Unidos. Estos sindicatos criminales crean horror donde quieran que sus tentáculos agarren. Como ustedes saben muy bien, en estos momentos se calcula que hay 85.000 miembros activos de pandillas en el Triángulo del Norte llevan miseria, corrupción y violencia en sus comunidades. Uno de cada cinco ciudadanos en esta región es una víctima de un delito cada año de robos a extorsión a secuestro o tráfico humano o peor. Pero las consecuencias de este crimen no están restringidas en el Triángulo del Norte y radian hacia afuera y rápidamente nos alcanzan aquí en los Estados Unidos. Centroamérica meramente es el comienzo de un viaje muy lejos para demasiados inmigrantes que se escapan de la pobreza y es meramente una parada en la carretera al enfrentarse a los mercaderes de la muerte. Aquí, 80% del tráfico de entupefacientes viaja a través de Estados Unidos. 80%, según está documentado. El pueblo estadounidense se le recuerda el costo tan horrible del narcotráfico, violencia por pandillas y migración ilegal todos los días. Nos vemos en las pandillas de la violencia que son plagas en nuestras ciudades y calles. Nos vemos en las noticias con los nombres de las víctimas de las familias. Nos vemos en el rostro de nuestras familias y amigos que han caído bajo el azote de la evicción de los estupefacientes. Presidente Trump claramente ha dicho que esto tiene que terminar y bajó su liderazgo y el de ustedes. Esto sí ha de terminarse. El presidente Trump ya tomó acciones decisivas para proteger al pueblo estadounidense de las consecuencias peores de la inmigración ilegal y el narcotráfico transnacional. Este presidente ha ordenado la creación en sus propias palabras de una estrategia agresiva para desmanteler los cárteles criminales que se diseminan en toda nuestra nación. Nuestra administración ha desperdido tiempo bajo el liderazgo del ministro Kelly sacando miembros de las pandillas narcotraficantes y criminales de las calles de los Estados Unidos de América. El liderazgo del presidente ya está causando la diferencia. Organizaciones criminales como el MS-13 están desciendo decimadas. Van directamente a la presión y gracias al presidente Donald Trump las cruces ilegales en la frontera del sur de Estados Unidos han bajado casi por un 70% desde el comienzo de este año. Estamos agradecidos por nuestros socios en México y por todo el Triángulo del Norte que han contribuido a nuestro progreso en esta área. Pero para detener aún más el flujo de inmigración ilegal y estupefacientes ilegales en los Estados Unidos sabe el presidente Trump como saben todos ustedes que tenemos que confrontar estos problemas en sus raíces. Tenemos que enfrentarnos a ellos y resolverlos en Centro y Sudamérica. La asociación de Estados Unidos con el Triángulo del Norte está construida para lograr esta visión vital. Eso es lo que nos lleva aquí hoy. Con respecto a la seguridad los Estados Unidos de América están ayudando a capacitar a sus fuerzas policiales. Estamos respaldando a sus fiscales generales al estar ellos actuando contra la corrupción líderes de pandillas y narcotraficantes para evitar el flujo de armas efectivas en las manos criminales. Estados Unidos está orgulloso de apoyar programas en el Triángulo del Norte que fortalecen la sociedad civil mejora la educación y aumenta el crecimiento económico en áreas empobrecidas. La asistencia estadounidense en el desarrollo de comercios de agricultura en Guatemala, El Salvador y Honduras en años recientes ha creado más de 40.000 empleos y ha elevado a decenas de millares de familias sacándola de la pobreza. Cerción hacia ustedes que bajo el liderazgo del presidente Trump los Estados Unidos ha de continuar trabajando con nuestros socios para apoyar los programas que son eficaces. y aún en estos momentos de desafíos fiscales me siento contento de reportar que el presidente Trump claramente ha dicho que está comprometido a esta región pidiendo 460 millones de dólares adicionales para la seguridad de la prosperidad en Centroamérica. Pero como todos ustedes saben el trabajo más importante aún a través de toda la región es tiene que estar hecho y hacerse por las naciones y las personas que lo llaman sugar una Centroamérica segura y próspera requiere una transformación nacional constante de adentro hacia afuera en la economía sociedad civil en los pasillos del gobierno en el Triángulo del Norte le pedimos a ustedes con todo nuestro respeto que ustedes mantengan y quieran desarrollar su compromiso para hacerle frente a estos problemas de frente a través de la Alianza para la Prosperidad ya han hecho ustedes compromisos sostenibles en los años recientes incluyendo 2,8 mil millones de dólares para estimular el crecimiento mejorar la seguridad terminar la corrupción terminar la impunidad y hacer cumplir estas reformas importantes estas son inversiones vitales en su futuro la acción continua es más necesaria ahora que nunca antes en nombre del presidente le instamos a ustedes que cementen las ganancias hechas y que hagan progreso renovado para la seguridad la prosperidad que son objetivos compartidos nuestros en Centroamérica trabajando juntos vamos a continuar desarrollando fuerzas policiales civiles honestas en toda la región vamos a continuar respaldando su campaña contra la corrupción pública y fortalecer el cumplimiento de la ley juntos vamos a darle más personas a más personas una ruta fuera de la pobreza para dar a los ciudadanos de Centroamérica un camino mejor y un futuro mejor más brillante para lograr esos objetivos las naciones de Centroamérica tienen que continuamente trabajar con nuevos socios en la comunidad comercial en gobierno y en la comunidad de la fe para promulgar sociedad civil más fuerte más robusta y economías más robustas para detener el flujo de drogas ilegales inmigración ilegal y combatir la violencia de pandillas y crimen organizado una economía floreciente le da a las personas una razón una razón para arraigarse en la ciudad natal y crecer ahí y no huir hacia el norte buenos empleos con buenas pagas son buenas alternativas para las personas que no una vida de crimen y de pobreza al alentar la prosperidad en las ciudades de Centroamérica vamos a mantener a las personas más unidas creando comunidades más estables para que sus hijos e hijas puedan desarrollarse construir un futuro mejor para sus seres queridos y sus naciones en general la manera más segura de progresar a favor de las oportunidades y la prosperidad para las naciones del triángulo del norte para continuar desmoronando barreras para crear empleos y crecer para reformar sus sistemas regulatorios fiscales y para evitar la corrupción a todo nivel del gobierno esta sala es prueba de que los negocios también ven unas oportunidades tremendas en el triángulo del norte y más allá desde los negocios de norte y centroamérica están también representados acá tal y como están el banco internacional de desarrollo el banco mundial y el fondo internacional monetario estas instituciones y líderes de la industria les puedo asegurar yo a ustedes desean asociarse a sus naciones para mejorar el clima de inversión para crear empleos para alentar el tipo de crecimiento para tener un mejor futuro en sus naciones y la nuestra en nombre del presidente y todos los negocios estadounidenses aquí representados le puedo prometer yo a ustedes que queremos que ustedes crezcan queremos exportar más bienes y servicios a sus países porque su éxito es el éxito nuestro estas son las nuevas asociaciones y más fuertes asociaciones necesarias para la Centroamérica más próspera y una Centroamérica más próspera desarrollada en la fundación de la democracia y el cumplimiento de la ley será una inspiración a otras naciones en este hemisferio y más allá de éste necesitamos solamente mirar a la nación de Venezuela para ver lo que ocurre cuando la democracia es su acabada esta nación una vez enriquecida colapsó a una dictadura y ahora está sufriendo sin fin el pueblo venezolano todos tenemos que elevar nuestras voces para condenar al gobierno venezolano por su abuso de poder y su abuso de su propio pueblo y tenemos que hacerlo ahora y por toda la región tenemos que demostrar a Venezuela y su pueblo que hay un mejor camino el camino de la democracia de la justicia y antes que todo tenemos que enseñar a Venezuela la libertad que la libertad es el único camino a la prosperidad verídica para un mejor futuro para su pueblo siempre tenemos que recordar que la seguridad es la base de la prosperidad en el triángulo del norte tenemos que lograr nuevas y mejores asociaciones más fuertes para sacar los criminales los cárteles las pandillas que socavan un futuro de paz y seguridad para sus pueblos es vital que el triángulo del norte se desarrolle una cooperación de seguridad e integración no solamente con los Estados Unidos pero también con otras naciones de Centroamérica Feliz Costa Rica Nicaragua y Panamá por lo tanto también tenemos que trabajar de cerca con México para eliminar a los narcotraficantes e interrumpir las organizaciones criminales al ellos desear viajar hacia el norte y no podemos subestimar la importancia de las fuertes fronteras bajo el presidente Trump las fronteras de Estados Unidos serán fuertes pero las fronteras de los Estados Unidos siempre estarán abiertas a inmigrantes legales y el flujo legal de comercio pero nos vamos a asesorar que nuestras fronteras estén cerradas aquellos que quieren hacernos daño y será impasable a los estupefacientes que están acabando con nuestras familias y comunidades hoy día juramos fortalecer los nexos que unen a los Estados Unidos con el triángulo del norte y a todas las naciones de América Central juntos en este nuevo mundo que hoy día marque el hito de un principio de una nueva era aquí en el nuevo mundo de una asociación y progreso a través de nuestro vecindario para el beneficio de todos nuestros pueblos como el libro del viejo testamento dice que nos alentemos unos a los otros y nos construyamos y edifiquemos unos a los otros como de hecho estamos haciendo juntos yo sé que vamos a desarrollar los cimientos de amistad entre nuestros pueblos y nuestras tierras juntos vamos a llegar a las alturas como nunca antes de seguridad y paz y prosperidad y juntos con la ayuda de todos los líderes reunidos acá con su determinación y renovado compromiso a los principios que hacen de la seguridad y la prosperidad algo posible con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y con la ayuda de Dios yo sé que vamos a terminar la prueba y la tarea que tenemos ante nosotros vamos a dar un paso hacia adelante juntos en el hemisferio occidental y vamos a encontrarnos con el futuro glorioso que nos espera muchas gracias que Dios los bendiga que Dios bendiga Centroamérica que Dios bendiga a los Estados Unidos de América que Dios bendiga que Dios bendiga que Dios bendiga con el Carney que Dios bendiga le sm để que Dios bendiga que Dios bendiga que Dios bendiga que Dios bendiga Gracias.